Cada viernes las calles céntricas cambian su imagen. El sobrepoblamiento de vendedoras ambulantes provoca un problema hasta ahora sin solución. Por un lado se acusa competencia desleal y por otra la única forma de llevar el pan a la casa. Es una competencia bastante desleal porque el que tiene su local comercial, por lo general, arrienda, paga patente, paga contador, personal, luz, agua, gastos comunes. Y esta gente que trabaja en la calle, con suerte, paga un permiso a la semana. Aquí, no es cierto, efectivamente, no es cierto, aquí usted aparentemente ve, está un poquito desordenado, no es cierto, aquí la gente está un poquito, incluso hacinado, están en cierta manera los comerciantes porque no es mucho el espacio que tienen para trabajar. Sin embargo, obviamente esta gente no viene aquí ni a solearse, ni a empolvarse, ni a entumirse porque tenga el tiempo de más, porque tiene una necesidad. Es una de las cosas, no es cierto, que hace tiempo que nosotros estamos discutiendo tanto con las personas, no es cierto, de Cañete, como también aquí con la gente del municipio. 120 comerciantes están autorizados para vender en las calles, pero hay un número importante que no cumple con esta normativa municipal. Complicado, complicado para ganarse unas pocas monedas. Y aquí no se gana mucho, cómo va a estar peleando tanto, si es el problema. Y todos tienen derecho a trabajar igual. No me dieron el permiso porque yo estaba en la fila y no me dieron permiso. Y después andan fastidiando los que nos salgamos de aquí. La autoridad, ellos a través de las ordenanzas municipales pueden ordenar todo lo que es el comercio, todo lo que es la actividad en la calle, para tener desocupadas las calles, las veredas, a fin de que la gente, los ancianos, la tercera edad, los niños puedan transitar libremente por las calles de Cañete. Ambulantes y el comercio establecido exigen que las autoridades solucionen lo más pronto posible este caótico panorama de fines de semana.